Música Este amor apasionado, todo ha matado por volver Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, se creer Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Con tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Música Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver ¡Volverme! Volverme ¡Volverme! Volverme! ¡Volverme! ¡Volverme! VOLVERME A tu buena historia, que si no se le ha dado